Música Bueno, regresamos en este bloque, es el bloque donde está nuestro columnista, que va a estar en forma virtual, por así decirlo. La verdad, está omnipresente. Exactamente, en un mundo paralelo, vieron que encontraron el otro día la NASA, encontraron un mundo paralelo. Bueno, ustedes van a ver una entrevista muy interesante, a lo mejor nos interesa mucho la geopolítica, siempre lo planteamos acá, que lo internacional es importante para entender las condiciones en las cuales la Argentina tiene que desenvolverse en el mundo. Y la entrevista, lo voy a leer, que tenemos es con Carlos Fernando Barro de Moraes, que es sociólogo, filósofo y un dirigente sindical de la provincia de Santa Catarina, entre los años 1980 y 1990. Es traductor y consultor de Historia Latinoamericana. Bueno, yo le daría un resumen de la entrevista, pero no funciona así. No, las entrevistas son para ver. Hay que verla y nada, eso. Así que, cuando termina la entrevista, nosotros seguramente no vamos a estar al aire. No, bueno, pero cuando termine la entrevista, nos quedamos para darles un besito. Quédense tranquilos, vean la entrevista que vamos a estar. Sí, por lo menos un besito. Estamos entonces con Carlos Fernando de Moraes, un intelectual del sur del Brasil, de Florianópolis, que además conoce Buenos Aires y ha vivido en Buenos Aires y hasta creo que tiene algún hijo por acá. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va, Julio? ¿Cómo andás? Bien, bien. Estamos muy preocupados en Argentina, Carlos, con la situación de Brasil. Muy preocupados, porque todo lo que pasa en Brasil afecta a la larga o a la corta a la Argentina. Y nos sorprende esta especie de falta de reacción política en el Brasil. ¿Cómo ves tú la cosa? Bueno, sí, realmente es una situación muy preocupante para todos nosotros acá de Latinoamérica. Y bueno, y nosotros sabemos, como decía bien y reafirmaba Metol Ferré, que Brasil y Argentina es el eje, es un eje fundamental para, digamos, para la nación latinoamericana, para la formación de la unidad latinoamericana. De Time Mercosur, que es un avance, y tuvimos otros avances durante el gobierno de Lula. Y también el golpe de 2016 creo que es así, bueno, significativo de esto, ¿no? Brasil, como por sus recursos, tamaño y potencia, aunque es un país de extrema desigualdad, una concentración de renta absurda. Pero igual, el golpe acá fue tramado en 2016, aunque algunos no lo llamen golpe. Es un golpe jurídico parlamentar. Entonces, es a partir de ahí también que empieza, digamos, no es una teoría conspirativa, pero igual, digamos que el imperialismo siempre ha conspirado también, ¿no? Yo no voy a un extremo ni al otro, pero igual había, sí, una intención de Estados Unidos, y otra por la cuestión del petróleo, la cuestión también de las finanzas internacionales, y también con la disputa por las grandes empresas nacionales que estuvieran involucradas ahí por una, por la, 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 esa investigación de la corrupción, de la vallata. Te referís, te referís a la empresa Odebrecht. Sí, y todas las otras, que era una empresa que concurrían con las grandes empresas también del ámbito de la construcción, con Estados Unidos y todo lo demás. Bueno, eso hago una digresión, pero eso es así, porque ninguna de las grandes empresas multinacionales, por ejemplo, estuvieron en ningún momento involucradas en la, en la operación la vallata, ¿no? Es, es algo que hay que tener en cuenta. Bueno, eh, así que de 2016 para acá, vamos a, viniendo en eso, a partir del golpe, se ve una, una profundización del modelo este, bueno, el, lo que se da en llamar neoliberal, pero el de última, un modelo financiero muy fuerte, ¿no? De la oligarquía financiera, junto con sectores nacionales también, ¿no? Para que uno no sea mecanicista, diga que todo es fruto de, de un proceso histórico externo, ¿no? Hay actores acá, y bueno, y así que, que de 2016 para acá, eso se fue profundizando, y llegó, bueno, con Temer, que también estuvo involucrado, y esa operación la vallata que, esas operaciones de corrupción, son como una especie de boomerang, acaban llevándose, acaban llevando más de lo que deben, o volviendo hacia, o contra, en quienes... Lo impulsaron en un primer momento. Claro, y, y así que, con esa, con esa, con esa historia, todo el, el, el modelo que se había, partidocrático, digamos así, que organizaba la, la política partidaria en Brasil, y, y bueno, y del ejercicio del poder, que era PSDB, PT, eso se desorganiza, ¿no? Con, con ese proceso, una descalificación brutal de la política, bueno, que en Argentina también lo hicieron, hacen todas partes, ¿eh? Mediante siempre esos procesos de corrupción, de, de corrupción, digamos, mediática, de toda esa catarsis que hacen en la gente. Yo me acuerdo que escribí un texto, y lo cité el Spilimbergo, que citaba Trotsky, que decía, que bueno, cuando un tipo de clase media empezaba a gritar, ¿no? A hablar en corrupción, bueno, meté la mano en el bolsillo y cuidar. Exactamente, porque ese fue el mismo, el mismo tipo de campaña que se hizo en el, en el cincuenta y cinco contra el peronismo. Exacto, exacto, y también... Y después ahora, ahora con el gobierno de Macri contra, este, Néstor y Cristina. Sí, sí, y en cincuenta y cuatro contra, contra Vargas. Y claro, porque sos, vos sos un estudioso de Brasil, ¿no? En aquel momento también hicieron lo mismo. Bueno, es... y, en fin. Y con eso, bueno, desapareció ese modelo, el centro, aunque los llamados movimientos antisistémicos, que yo pongo entre comillas, porque son... no son tan antisistémicos así, pero no son revolucionarios ni nada, ¿no? En verdad, son esas multitudes que están ahí, bueno, en la época del medio digital, de la comunicación digital. Se fueron a la calle, tuvimos todos esos movimientos, 2014. Había una crisis, por supuesto, y una crisis económica, pero no era grave. Todo empezó, creo que, cuando Dilma resuelve enfrentar al capital financiero, a la oligarquía financiera, cuando bajan las tasas de interés. Y, bueno, y a partir de ahí, todo el mercado financiero se vuelve... Había una alianza, digamos, implícita con Lula, hasta este momento, que no lo tocaron ahí, ¿no? Las tasas de interés seguían muy altas, el cambio ahí, bueno, estoy hablando de economía un poco, porque usted tenga una formación en la parte de eso, es inevitable. En fin, había una serie de cuestiones, pero la mantuvo. Y, bueno, cuando Dilma empieza, digamos, con lo que acá en Brasil se llama intentar un proceso de desarrollista, ahí el desarrollismo tiene otra connotación. Sí, sí. ¿No? Conotación, que digo, política. Eso es otra cosa que hay que hacer una revisión histórica. Acá el desarrollismo es un bolso donde cabe todo. Sí, sí. Es increíble esto. Pero, en fin, entonces, yo creo que a partir de ahí, todo eso, bueno, las cosas cambian. Y Bolsonaro es así, fruto, digamos, de esa desorganización, ¿no? También, institucional, partidaria, digamos así, que venía desde la apertura, digamos, de la transición democrática, y a partir de los años 90, con Fernando Henrique Cardoso, y desde 89, por ahí, pero más para acá, Fernando Henrique Cardoso, Lula, se tornando, el PT y el PSDB se tornando en el poder. Ese sistema, medio que hay una ruptura, y es a partir de esa crisis, ¿no? Con los grandes movimientos de calle y todo lo demás, impulsionado por ese proceso de activismo jurídico, digamos así, ¿no? Y, obviamente, también por los grandes medios de comunicación, que tienen un papel fundamental en el golpe de 2016, ¿no? Bueno, con eso, las cosas se polarizaron. Había sectores, quizá, hay una cosa que es importante decir, es que creo que la mayoría de la gente de la izquierda, o del campo nacional popular, ¿no? Ha subestimado a la posibilidad de Bolsonaro. Eso es algo así, que yo creo que hay un consenso acá, ¿no? Hay algo, que digamos, más o menos un acuerdo, que hubo una subestimación, porque como cuando empezó toda esa campaña en 2018, estaba ahí muy por abajo, la gente no, ¿no? Pero había cambios ahí en las cosas que uno no percibía, ¿no? Un desgaste del poder que el propio PT tuvo, también es ineditable, aunque tuvo políticas muy importantes desde el punto de vista social, innegables, avances innegables, pero hubo cambios en esa estructura, como creo que hubo en Argentina, y por ahí también uno no supo detectar, digamos, no supimos percibir ese proceso de radicalización que había, colocando, digamos, al petismo, al antipetismo, como fuera el gran monstruo, el hacer demonizado, ¿no? Por la derecha, quien es el culpable de la crisis, de la corrupción, en fin, todo eso que vos sabés muy bien. Claro. ¿No? Entonces, pero subestimamos a Bolsonaro, esa es la verdad. Subestimamos, hay algunas cosas, hay unos datos, así que todavía, es increíble también. Y hay también lo que llamamos acá la producción del miedo, ¿no? Ese mundo, mundo cane, ¿no? Que está directo en la televisión, de la violencia, la producción del miedo, todo el tiempo, todo el tiempo, y algo así medio, digamos que, para comparar, estudiar un poco más, es que, aunque, digamos, hubo políticas sociales de inclusión, como se da en llamar ahora, la violencia ha aumentado, hubo más gente ya con, con la, 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 la cartera, la cartera, bueno, la cédula de trabajo formal, más gente incorporada al trabajo, en el sector de servicios, básicamente, pero, pero igual, la violencia aumentó, y sí, aumentó bárbaramente, así, bárbaramente, pero hubo unos saltos, increíbles, y es, y ese, y generó, este, y la producción del miedo, también por la televisión, que ayudó, ayuda mucho, generó mucho eso de, bueno, de un tipo que va y, rompe todo y acaba con eso, que va a matar todo, en fin, toda esa, esa maldita historia, que vino después. Claro, ahora, Carlos, una pregunta, la sensación que uno tiene desde acá, estudiando el proceso de los últimos años, es que además, incluso bajo el gobierno de Lula, ya no de Dilma, hubo una situación de desindustrialización del país, de reprimarización de su economía. Sí, 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 seguro, eso es, bueno, es, bueno, esos son los planes de estabilización. Claro, esa es la dependencia con el capital financiero, que nunca pudo romper el PT. Por supuesto, y yo creo que nadie, nadie, no, no digo que sea fácil, no digo que sea fácil, no, eso es otra cosa. Sí, te entiendo, pero digo lo siguiente, aunque digamos, muchos compañeros, dicen, bueno, tuvimos un momento privilegiado de gobiernos nacionales, o por lo menos, lo que acá llamamos también progresistas, es diferente de ustedes ahí, ¿no? Progresistas acá, digamos, en el sentido del progreso social, aunque tuvimos en Latinoamérica varios movimientos, algunas articulaciones importantes, desde el punto de vista del subcontinente, del continente, aunque todo eso estamos, nos movemos en la lógica del capital financiero mundial, es increíble, así, y por eso, por eso, va a ser muy largo eso, pero voy a tratar de sintetizar, de hecho, con Fernando Enrique Cardoso, como con Menem, acá hace la introducción, el llamado neoliberalismo, o sea, el predominio del capital financiero, de la especulación financiera, del casino, ¿no? Ahí hace la entrada. Y los planes de estabilización, sí, por otra parte, la inflación era un problema, por supuesto, muy serio, porque drena, succiona recursos, de los sueldos, pero por otra parte, era una condición también, de entrada, ¿no? de entrada del neoliberalismo, del capital financiero, el predominio. Y Fernando Enrique Cardoso, como Menem, refuncionalizan al Estado, cosas que ni los militares consiguieron hacer, aunque lo hicieron, en favor de las oligarquías, y a todo lo demás, que no sabe, como acá también, por supuesto, pero refuncionalizan del Estado para atender a esa, ahora, el predominio, digamos, del capital financiero, de la especulación, en detrimento de la producción. Bueno, la estabilización, como vos sabés, con esa cuestión de la apreciación del peso, o del real, la creación de una nueva moneda, artificialmente elevada, ¿no? Produjo, y aparte, las privatizaciones, todo lo que vivimos nosotros, y ustedes también, produjo ese proceso de desindustrialización muy, muy violenta, ¿no? Acá también, yo no sé, eso, yo me acuerdo ahí, en Argentina, pero acá, también hicieron, en la forma de una ley, hicieron una ley, que fue en la época de FGAC, como el Estado, también estaba vaciado de recursos, y al mismo tiempo no quería hacer lo que debía hacer, o sea, aumentar los impuestos sobre lo que puede pagar, ¿no? y para tratar de también estabilizar, hizo el, bueno, triólo a la llamada, el método, la llamada deuda pública, que es, el Estado, que transfiere recursos de otras partes, para captar recursos afuera, recursos privados, de sea de quien sea, ¿no? para financiar también sus cuentas, ¿no? Claro. Y con eso, y con eso paga, paga, pagaba, por ejemplo, tasas de interés altísimas, para esa gente toda, ¿no? Y eso creó, digamos, una, una bola de nieve, no, no, no para más, porque, cada vez, las tasas aumentaban, la gente, ¿y qué pasó con eso? Eso, les estimuló completamente que uno invertiera en la producción, incluso un industrial, ¿no? Aparte que, el industrial, en vez de, digamos, voy a aumentar la planta, voy a hacer otras cosas, no, me voy a poner ahí, voy a comprar papeles hiper garantizados de la deuda pública, papeles de renta fija, o lo que quieras, ¿no? Están ahí, que van a pagar tasas de interés, llegaron a pagar casi 17, 18 por ciento de tasas de interés por encima de la inflación, así, ganaron mucha guía, mucha guía. Claro, pero ese proceso, Carlos, ese proceso lo vivimos nosotros también, no se vivió eso durante el gobierno de Néstor y Cristina, y en cambio, durante el gobierno de Lula, continuó ese proceso. Por eso, por eso te quiero decir lo siguiente, que la, si el control de la inflación es importante, por otra parte, ese esquema que está montado, ¿no? Lula no lo toca. Claro. No lo toca. ¿No? ¿Me permites una pregunta? Porque, digo, esto es en la parte económica. Ahora, a mí me sorprende, y nunca terminé de entender, cómo se pretendió reemplazar la candidatura de un obrero de Recife que le falta un dedo porque se lo comió la máquina por un profesor sirio-libanés paulista. Digo, ¿cómo se podía pensar que la gente le daba lo mismo votar a uno que al otro? Bueno, hablando de la desindustrialización es un hecho, bueno, pasó, y está pasando y estamos reprimandando y a partir del momento de la crisis china, bueno, ahí nos vimos dónde están metidos. Y yo quiero decirles la dependencia de Brasil del mercado externo no es muy grande. Nosotros tenemos 205 millones de personas. El mercado interno se elige como el K como la Argentina. Ese es el eje. Listo. Lo que pasa es que en la elección tuvimos así varias cosas. Primero, un mercado, la vallata y todo lo demás, un mercado el sector de clase media que apoyaban a las lulas abandonaron y se fueron a la derecha. Y se creó también un antipetismo así absurdo, como se fuera un viejo anticomunismo, ¿no? Claro. Pero hay que decir lo siguiente también. Yo sé que yo no no sé por qué, digamos, eligieron, yo entiendo tu pregunta muy bien, pero mi posición es la siguiente, yo creo, claro, que podría haber otros candidatos más fuertes con mayor capacidad incluso de golpear a, digamos, a eso que ahora estaban asumiendo. Y arrastrar votos, de juntar votos, que es lo único que importa de un candidato. Sí, pero hay que decir también que estaba, digamos, en un dado momento tuvo posibilidad de ganar, tuvo, a dar, ¿no? Aunque tenga esa, como vos decís, esa impronta de torre de marfil, de la USP, de la sociología paulista, para decir, me gusta Gilberto, Marcelo, ¿no? Por supuesto, y otros amigos, tiene eso. Pero yo, mira, hoy llego a la conclusión que ahí está la prisión de Lula también, que es algo que no se puede olvidar, ¿no? Yo creo que a pesar de todo, a pesar de todo, por los errores que pueden cometer, no hicieron una alianza bien hecha, hay animosidades muy fuertes de ambas partes, acá eso es un problema, porque de última, Julio, vamos a convenir que es el campo laborista que está dividido, tanto el PDT cuanto el PDT, son del campo laborista. Y, y no, y no, y las rupturas parece que se profundizan cada vez más. Es incomprensible de ambas partes, porque tampoco se hace, no se hace política con insultos, ¿no? Ni con el hígado. Eso hay que decir también, ¿no? Así que, pero a mí me molesta mucho que no hayan llegado a un acuerdo y que esa división, porque también hubo, yo creo que por parte del PDT hubo también así un, si hubo una falta de una evaluación un poquito más profunda del momento, digamos, por el antipetismo era muy fuerte, que impactaba a la sociedad, si Lula no te hubiera sido impedido, por eso seguramente habría ganado las elecciones también, eso es... No cabe duda, no cabe duda. Yo creo que, así, yo creo que quien podría ganar las elecciones era Lula. Ciro Gómez no iba a ganar las elecciones, tampoco iba a ganar las elecciones. Eso me parece que es un mito, probablemente iba a tener una amplitud mayor, Ciro Gómez es un gran dirigente nacional, tiene una gran capacidad de análisis, yo no entro en esas diputas idiosincráticas, digamos, personales, porque creo que no pasa por ahí la política, aunque puede tener influencia y todo lo demás, pero yo creo que es un gran dirigente, por supuesto tiene una buena visión del país, eso es innegable, pero yo creo que en aquel momento, aunque hubo gente que quería captar los votos incluso antipetistas de la clase media y otros sectores más desorganizados, digamos así, para intentar, bueno, en fin, cambiar la cosa, pero yo creo que en aquel momento, no sé si sirve, no sé, no puedo decir esto, pero... Bueno, eso no se puede decir, a eso no se puede decir, pero es extraño de todas maneras que desde el seno del PT, además, llamado Partido de los Trabajadores, no haya logrado salir un candidato que expresase más esa esa tradición sindical, popular que tiene y la impronta que tiene el PT, eso llama la atención desde acá, desde la Argentina, pero claro, en la Argentina no hacemos política en Brasil, simplemente la miramos. Otra pregunta, terminando. Eso es verdad, eso es verdad. No, no, no preocupa qué va a pasar, es decir, da la impresión de que el manejo que ha llevado Jair Bolsonaro sobre el tema de la pandemia es un desastre. Ahora, lo que no vemos desde aquí es una enorme preocupación política por ese desastre, como que no impactara. Estamos estamos con 700 en este momento, poco más, 787 mil 150 muertos, eh, contagiados, contaminados. Tenemos más de 40 mil muertos. Exacto. Para que tenga una idea, San Pablo que tiene casi la misma población de Argentina, Argentina está con 45 millones por ahí, San Pablo 43, 44, San Pablo tiene 13 veces más muertes que Argentina, San Pablo. Claro. Es, mira, es algo, yo estoy acá, bueno, hace casi 80 días que estoy acá en casa y estamos todos así, ¿no? Es increíble. No me cuentes. Sí, mira el pelo, ¿viste? Estoy acá un viejo cantante de rock and roll o qué sé yo. En fin. es algo, es algo terrible. Por varias formas, hay una crisis, digamos, una depresión económica muy fuerte, tenemos la pandemia, la diseminación de la pandemia muy fuerte, gravísima, una tragedia, y una crisis política, o sea, tres elementos combinados y al mismo tiempo son explosivos y la cuestión de la pandemia hoy en Brasil pasa por la cuestión de la política, es innegable. Ustedes, imaginen si tuviera ganado Macri. No, nosotros nos lo imaginamos, sí, sí, sí. es un desastre, ¿no? Así que, entonces, y me preocupa muchísimo porque eso, nosotros ya estamos ocupando el segundo lugar en la tragedia, ya ultrapasamos a Rusia que tiene 150 mil, 50 millones, mil millones de habitantes y vamos a un paso así que, bueno, nosotros consideramos acá, yo fui, creo que uno de los primeros a hablar sobre eso, de una política genocida, ¿no? En suma. Tenemos un presidente que incentiva, que es contra el aislamiento social, el distanciamiento social, que incentiva a la gente que va a la calle, se muestra como el gran, el gran, no, el gran superhombre que va enfrente y todo demás y más que sin ningún cuidado y, entonces, es, es muy, 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 muy grave. Estamos así como si estuvieran en un barco a la deriva, ¿no? Un barco que no sabemos Esa es la sensación que da de acá, esa es la sensación, pero la sensación es peor todavía vista desde la Argentina, Carlos, porque es un barco sin timón que va a la deriva y los tripulantes no se dan cuenta. Yo me equivoco. No, está bien, no, está bien. Así, yo, yo tengo dicho muchas veces, así, tengo charlado con amigos, con compañeros, es, porque hoy incluso leí las últimas pesquisas, Bolsonaro sigue con un 40% de aprobación. Exacto. aumenta el rechazo, ¿no? Está aumentando el rechazo de la gente, este más de 50%, pero igual mantiene ahí una base, un núcleo duro, ¿no? con lo cual uno, a pesar de estar, cada día que pasa, se está aislando socialmente, políticamente, hubo muchos conflictos con los gobernadores provinciales, incluso que lo apoyaron, que eran del partido de él, de derecha, de extrema comerrío, y bueno, rápidamente Bolsonaro acciona a su policía federal, porque hay dos policías federales ahora, uno no sabe cuál es, para ir atrás de investigar los casos de compra de equipamiento de respiradores, equipamientos de la pandemia sobrefacturados, según las evidencias ahí en los gobiernos que en ese momento de crisis, bueno, no siguieron los trámites usuales. Claro. Entonces, hay eso. Y otra parte, eso, los sectores que se apoyan, Bolsonaro tiene 2.000 hoy, por ahí, yo te hablé en 3.000 en un mensaje, estamos con 2.500 y pico de militares ocupando puestos civiles, desde el primer calafón hasta el tercero, lo que quieras, el Ministerio de Salud es un general que no, nunca en su vida vio un bisturí, nunca en su vida, qué sé yo, ¿no? No es médico, no es nada, no tiene ninguna vinculación con la salud, y tiene 20 oficiales del ejército ahí trabajando o sea que, ¿a dónde vamos a parar? o sea, es una locura, es algo incomprensible. Ahora, y están algunos sectores del Supremo por las crisis de la pandemia que están haciendo una oposición puntual, digamos, a los actos de Bolsonaro, ¿no? Hoy acaban también el medio de educación, Bolsonaro decretó la intervención en las universidades públicas, que normalmente los rectores son elegidos y todo lo demás, una intervención que ahora la derribaron en el Tribunal Supremo. Y por otra parte tiene el centro, llamamos el Centrón, que es el centro, digamos, de los partidos, de todos los partidos religiosos y tal del Parlamento. Sí, y algunos corporativos también, que, bueno, lo llamamos, es el Congreso que fue electo después del 2013, o sea, con el rebajamiento de la descalificación de la política y con la ascensión de Bolsonaro y de las fuerzas con Bolsonaro, tenemos lo que llamamos el bajo clero, es así, no sé cómo llaman, el bajo clero, ¿no?, de la política. Lo que había de peor está ahí. Claro. Y ahora Bolsonaro está negociando con él para ganar apoyos y todo lo demás, pero el hecho es que tenemos un gobierno militarizado. Vuelve a preguntar, gente, no creo que haya ahora una posibilidad inmediata de un golpe militar, porque está militarizado. Están incomodados, por supuesto, molestos por la santitud del Supremo y de ahí las manifestaciones contra el Supremo y otras cosas, pero en este momento no creo en eso, aunque en lo inmediato, como te dije, no desechamos eso porque, bueno, estamos en Latinoamérica, estamos en Brasil, donde hubo varios golpes y donde tenemos hoy el sector golpista es el capital financiero, vamos a hablar claramente, que para profundizar su política no creo que va a tener, digamos, obstáculos para endurecer, digamos, las cosas, ¿no? Así que, y está ahí eso que se opone, pero el gran problema es que, como vos decís, la gente no se da cuenta y la izquierda o la centro izquierda o el campo nacional no se da cuenta de eso. ¿Esta es la sensación que da? O sea, la tripulación está también tan perdida como el capitán. Por supuesto, sí. O sea, nos sentimos, están tratando de discutir varias frentes, a uno que, bueno, está siempre la cuestión de las alianzas, que no van a hacer alianzas con esto, con aquello, en fin. Yo incluso por ahí fui demasiado lejos, pero yo dije que, bueno, en este momento hay que tener, por supuesto, constar de un plan además de la cuestión de la economía, porque el gobierno lo primero que hizo fue sacar todos los derechos, la mayor parte de los derechos de la gente, de los trabajadores, no tuvo una política incisiva de apoyo a los pequeños y medianos empresarios, o mismos empresarios, una línea de empréstimo que no, es una dificultad para que lo puedan tomar, en fin. Y yo llegué a decir que esos grupos de oposición, digamos así, es un privilegio de clase estar discutiendo determinadas exigencias ideológicas en un momento como este. Como este, claro, que es de una emergencia total, ¿no? Sí, ahora, por supuesto que hay que haber un programa mínimo, un programa mínimo de protección social de la gente, de restauración de algunos aspectos nacionales, por supuesto, importantes, pero sobre todo mientras nos llegamos a ese acuerdo, el sentimiento, yo digo, de buena parte de la gente que está abandonada. Y yo digo, yo llegué a decir que, bueno, parece que no estamos a la altura de las exigencias históricas del pueblo brasileño, se va a morir como moscas porque ahora la pandemia se la trajeron la gente poseyente, la gente que tenía plata que iba de ropa y trajo eso para acá, como fue ahí, ¿no? La gente que podía, tenemos, Brasil tiene una inmensa sensala, una inmensa favela de miserables que ahora llega la pandemia o tiene la menor condición y esa gente va a morir como moscas porque los equipamientos de salud ya eran precarios antes, vos imaginas ahora, ¿no? Y el único recurso, aunque en varios lugares en mejor condición uno lo sabe que es el aislamiento, la disinción, bueno, la sensación es de abandono, en verdad es eso, ¿no? Estamos así... Bueno, Carlos, estábamos preocupados al inicio de la conversación, te conté que desde Argentina veíamos con preocupación, tu panorama no nos ha cambiado mucho esta preocupación, veo que la situación es preocupante y Brasil es demasiado importante para para que no tenga, para que no dé una respuesta y salga de esta situación crítica. Yo te propongo que sigamos hablando en los días que vienen un poco sobre cómo va cambiando la situación allá y qué pasa en el ambiente político porque creo que es muy importante para la opinión pública argentina estar permanentemente informado de lo que pasa en Brasil. En cierta manera a veces lo que pasa en Brasil es casi más importante que lo que puede pasar, qué sé yo, en la propia Argentina muchas veces porque nuestro destino es común, si le va mal a Brasil nos va mal a todos. No es un argumento ideológico, es lo que ha ocurrido, es lo que ha ocurrido. Así que yo te agradezco la entrevista Carlos y te propongo que sigamos conversando una vez sobre estos temas. Fue un gusto y bueno, perdoname la... No. Estoy ansioso también por hablar y mezclando muchas cosas al mismo tiempo. te agradezco mucho, ha sido muy intuitivo, gracias, hasta luego. Chau, chau. Hasta luego, que les vaya bien, chau, chau. 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 Gracias por ver el video.